Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Continuamos con esta super serie Que es la de FIFA 19, director técnico Continuamos con el amor de mis amores El Monterrey Y esta vez nos vamos a enfrentar contra el León Traemos buen equipo, vamos en una muy buena posición En la tabla general Y vamos a ello Y recuerda, recuerda que si te estás gustando la serie Me ayudas muchísimo con tu like Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpe, soy Fernando Palomo Y está todo preparado para arrancar Ellos preparados, no soy preparado Y arranque Claro que sí, señores Presten atención a sus pantallas Porque ahí les mostramos al 11 del equipo local Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Presten atención a sus pantallas Uy, casi, casi, casi Ahí estábamos intentando llegar desde Desde el, en medio de la cancha La disposición táctica que hoy utilizan Es un 4-3-3, un falso 9 Una referencia dentro del área Un cuadro que puede aportar para trasladar pelotas Desde la mitad de la cancha Qué buen clavador, ¿eh? ¿Te imaginas el partido del cuadro Reggio Montano? Sí Si siguen con este desempeño No creo que vayan a tener problemas para pasar La ronda de eliminación Uy Rodolfo Pizarro Qué buena Pizarro Hasta acá llegó la cosa para el rival Que la sueltas, compadre A mal equipo le vienen a abrir las puertas ahora Porque nadie ha logrado más puntos fuera de casa Que este que llega hoy Mira, Fernando Cuando uno trabaja bien el equipo No importa jugar en casa fuera Pero este equipo se destaca en este momento Por los triunfos fuera de casa Lo que me duele es que tenemos que golear aquí Se viene bien pegadito a la raya Atento con el pase, bueno Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Qué buena Responde muy bien el Ahora aquí no Me ha caído un regalito con moño y todo al pie Tranquilo Ese balón está tranquilo Y ahí tenemos a Van Guioni Intentando defender Fernando Navarro Bien Qué buena Vámonos, vámonos, vámonos Monterrey que ha jugado de una manera formidable Nada Claro Claro que si no te acuerdas del video Aquí te lo dejo En la descripción del video Le pega con fuerza Eso, el trallazo señores Hay que meter miedo Uy, qué buena finta Rodolfo Pizarro Qué buena Pizarro Mírate la presto Atento que parece buena Uy, uy, uy Déjalo, déjalo ¿Qué más sí? Uy, uy, uy Señores Está inspirado Nuestro capi Poco que le faltó Para que fuera un golazo Y parecía que no iba a llevar ningún peligro Por la distancia que estaba Ay, 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 ay Casi peligro de gol Recuerda que si te está gustando el video Te está entreteniendo Entre los puros pases Que nos estamos dando Entre el Santos y Monterrey Me ayudarías muchísimo Con tu like Interceptando el pase Qué buena Ya, se fue Se fue, se fue Se fue Kunis Se fue Kunis No bueno Le agarró los nervios O qué pasó ahí No bueno Nos ha ganado los nervios La verdad Ignacio González Uy, Nachito Quítate Quítate Fernando Navarro Barovero Vientos Mira aquí Qué buena Rodolfo Pizarro Uy, Pizarro Uy, nada Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Defiende, 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 defiende Hermosa asistencia y peligro Qué buena Barriga, señor También pintaba Y terminó en la nada Uy, 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 qué buena Mira arriba Leonel Bagnoni Unos Fasbón Ignacio González Fácil recuperación del balón Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Funemori Qué golazo, señores Qué golazo 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 de De El Capi Y ahí vemos el festejo De Las gradas Bien, entonces vamos ganándole Al León Uy, bajón Bajón Uy, bien Por arriba Uy, no había visto esta defensa Gol Qué golazo, señores Recuerda, dale like a ese golazo Y así festeja la matición del León No sabía, Rupel No, bueno No me lo esperaba No me lo esperaba Decía un golazo así, la verdad Y vamos Unos Y la pizarra por ahora Uno a uno Unos Señores González Buena pelota entre líneas Hay chance No, bueno, no, bueno Bájala El árbitro central adiciona Dos minutos más Uy, qué bueno Uy, sí, te la presto A la pelota de Argi Parece que va a llegar El Urreta Vizcaya Espantando al portiere Se va la pelota Y hay enorme oportunidad Para la pandilla de Monterrey Bueno Hijo ¿No le ha puesto más El segundo palo? Va la pelota desde el córner A la olla Se ha cruzado Y el disparo no pasa Qué buena finta, señor Balón cargado de peligro Ahí están rechazando La pelota no pasa nada Uy, 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 uy Bueno muchachos Ya escuchan Bien, entonces Si así Vamos al primer Terminamos el primer tiempo Vamos a ver Que hay una banca Ahí tenemos a Arteaga A Santa Rodríguez Pasero Barreiro Alvarado Y Saldívar Creo que todavía no es necesario Meter algún jugador Así que vamos a seguir con los mismos jugadores En el segundo tiempo No bueno ¿A quién, señor? No está haciendo nada Con eso Con eso Peligro de que lo cambien, eh Aguas Uy, 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 uy Uy, me entregué Y así patea Ese disparo quedó en la defensa Vaya movidita con la que sal Ahí va, habilitado para definir Torla Bueno, Torla Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar, a tocar Uy, qué bueno Se quitó dos Muy buen balón A la espalda de la defensa Qué bien, qué bien, qué bien Mira Ya viste hasta el Capi Rodolfo Pizarro Urreta Vizcaya Bien Urreta Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar Alguna libre Uy, uy, uy Pensé que era golazo La presión en la defensa Lo Capi Vamos a ver la rep Se fue muy abierta Zambuesa Ahí va el Zambu Uy, pensé que la pasa Es buena esa pelota Y esa pelota ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Rodolfo Pizarro Se viene bien pegadito La raya Uy, no puede ser Esta es una entrada Salvadora Le quita mucho el balón Aguas, aguas Uy, no puedo Era buena La quiso colocar Una lástima Urreta está jugando bien No le podía pegar A este jugador, eh Así que vamos a cambiar A Funes Que está jugando De lo De lo absurdo Vamos a Meter a nuestro jugador Estrella No estrella Nuestra promesa Más bien Más es Aldíbar Corta bien esa pelota Es que está jugando muy bien Tiene mucho espacio Por la banda ahora Y pasa Atento con el pase Bueno Y ahí espantándose El león Y con elegancia Revienta la pelota No bueno, no bueno No logra pasar bien La pelota Uy, uy, uy Uy, uy Joel Campbell Campbell Uy Mira nada más Que elegancia la pase Hasta defender Es un arte Bueno, señores No bueno No alcanzó Dorle Ignacio González Va por afuera Joel Campbell Qué buena Están jugando muy bien La pelota que se capa Por el costado Hay saque de manos Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Esa pelota que va por la banda Uy, uy, uy Uy, uy Intentando Intentando Reludir Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido En los últimos 15 Joel Campbell Mira aquí Mira abajo Mira abajo Mira abajo Rodolfo Pizarro Y por aquí Por aquí Qué buena Cállanos Salga Con este romper El empate Se viene Gran atajada Pero sigue con vida No puede ser Señores Se termina todo En ataque Saca bien La pelota Desde el fondo Este equipo Estamos jugando muy bien La verdad De lo lindo Hace Rubens Muy bueno Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Correta Muy cerca del final Y el partido Sin definición aún Gran centro Un centro Que no termine nada Uy, uy, uy Vean ese disparo Tienen preparado Desde el tiro de esquina Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora No aguanta No aguanta No aguanta Tranquilitos Gerardo Arteaga Gerardo Arteaga González Se abrió el balón Lleva bien esa táctica Esto es más que un fiasco Esto es una vergüenza Porque realmente No se puede fallar eso 3 minutos Se vienen en triunfa El ataque buscando el triunfo Muy de arriba Absurda pérdida de pelota Vamos Capi Es un artista con la pelota Maneja la pelota Y se acerca al arco rival No bueno ¿A quién, señores? Y así termina el partidazo Que nos vamos a un justo empate La verdad es que Le sudamos muy bien A los dos equipos Esos dos golecitos Y nos vamos con un punto Cada quien Y recuerda que si te está gustando La serie Me ayudas muchísimo Con tu Like Y nos toca en el próximo video Contra Las Shevas Llevamos 10 jugados 10 partidos jugados Y vamos a ver Nos ha llegado un nuevo mail Ten en cuenta que los siguientes jugadores Se irán a jugar con sus selecciones nacionales Y no serán disponibles en el club Del 11 de octubre de 2018 Al 17 de octubre de 2018 Este va a ser César Montes Rodolfo Pizarro Con nuestro Capi Y Celso Ortiz Ok Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno Vamos a guardar hasta aquí Y Nos vemos En un Próximo Video Espero que te haya gustado Y recuerda Déjame tu like Nos vemos